Aquí va el código. Hoy los jóvenes de Buenaventura en el Valle del Cauca le dijeron no a la violencia por medio de la música. Lo hicieron en el concierto Semana Mayor gracias a la iniciativa de la Cancillería. Intérpretes de violín, viola, violonchelo y contrabajo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Buenaventura que se beneficiaron de esta iniciativa, deleitaron a los asistentes. Empezó un nuevo plan de recuperación del centro de Bogotá con brocha en mano. Decenas de trabajadores dedicaron el día a pintar varias viviendas del centro histórico de la capital. Las viviendas de gran valor arquitectónico habían sido blanco de numerosos grafitis. Colocar un grafiti cuesta 200 pesos, quitarlo puede costar más de 300 a 400 mil pesos. Los habitantes del sector, uno de los más preferidos por los turistas que visitan la ciudad, celebraron la iniciativa. Una labor muy importante porque el sector ha estado perjudicado con los grafitis. El presidente Juan Manuel Santos estará muy religioso esta Semana Santa. El mandatario hará esta noche el papel de pichonero. Es decir, cargará a hombro las imágenes religiosas en la conmemoración de la Semana Santa en Popayán. El mandatario recorrerá varias cuadras haciendo este ejercicio acompañado de su familia. ¿Tiene listo el hombro? Pues no me ha salido todavía el callo, pero estoy listo a participar en una procesión que no solamente es importante para Popayán, para el Cauca, sino para toda Colombia. Y el recomendado de código, la nueva edición de la revista Cromos. En su portada tiene el vicepresidente Angelino Garzón, quien se abre con un tema que lo toca mucho personalmente. Se trata de la muerte de su hija hace 14 años. Un crimen que hasta ahora permanece impune. Una entrevista realmente impactante. Hasta aquí el Código Caracol.